Estamos mostrando continuamente los sitios interesantes, pero también sitios escondidos, como recónditos de toda Bogotá. Nos interesa siempre mostrar la parte positiva de la ciudad. Nosotros vemos que a través de la acuarela tenemos mucho que mostrar. Las personas ven nuestro trabajo, se sorprenden porque dicen, esto es Bogotá realmente. Bogotá es un encanto, es una ciudad pictórica. Nadie como City TV conoce la ciudad.